Hola a todos y todas, Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de Liga. Os habla un año más, Manolo Lama. Rivalidad máxima la de hoy, Paco, la historia entre el Atlético de Madrid y el Madrid nunca había sido tan intensa y dramática como estos años. No es para verlo, Manolo. Si antes ya era emocionante este derbi, después de todo lo que ha pasado en Champions, Liga y Copa, ni te cuento. El Atlético de Madrid será uno de los encargados de hacernos disfrutar del día de hoy. Aunque eran muchas jornadas por disfrutarse para dar por perdido nada, pero los números cosechados hasta el momento no se ajustan a ese perfil de candidato a ser campeón con el que partieron a principio de temporada. Deberán meter el turbo cuanto antes para poder cumplir su objetivo. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. González no es ninguna novedad. Hoy hablamos de la formación del equipo que juega con el 4-4-2 famoso con Rombo en el centro del campo. No te digo nada que no sepas, pero es una táctica volcada en el ataque. Los interiores suelen adoptar una actitud ofensiva y suben hasta llegar a la posición del extremo. Mientras que el medio a punta juega por detrás de los delanteros para intentar asistir. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho tiene gol! Marca uno y tiene dos. Marca dos y quiere tres. Marca tres y quiere cuatro. Solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas, es un delantero brutal. La fuerza de la naturaleza. Aunque corre, tiene un chute terrible, es habilidoso, va bien de cabeza. Creo que en ataque está un escalón por encima del resto. La ocasión está ahí. ¡Saúl! ¡Correa! ¡Marcelo no se anda con rodeo! ¡Será con que le ha encargado de sacar el córner! ¡Correa! ¡Correa! ¡Qué buena pelota ha puesto el toque verde del córner! Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. ¡Correa! 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 Parecía que el cabezazo era gol seguro, pero el portero ha estado inmenso. Modric ¡Correa! ¡Calanta! ¡Calanta! ¡Correa! 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 en el balón a la primera casemiro es casi imposible hablar del madrid atlético sin recordar la final de copa que se llevaron los colchoneros en el bernabéu con los falta odio costardá turán curto hay compañía que saca reducir los puños tony crohn el balón queda suelto después de esa entrada carrasco pase magistral de carrasco ese centro valaria el cabellón de estrella en el palo y se va afuera esta la ha perdonado pero como vuelva a rematar otra parecida tiene muchos números de embocarla en la red desde ahí podría incluso tirar el balón queda suelto y ahora sergio ramo madre quizá fuera falta pero el árbitro le da la ventaja al madrid está en disposición de disparo busca el portero está atento y despeja con los puños cristiana buena ocasión para adelantarse ojo que rebota en la madera aleja el peligro saque de banda el esférico lo controla cristiana luca modric espera la pelota intercepta el pase que bien buscó el hueco peligro para la faga que bien metió el balón cras nunca falla esos balones que entrada tan peligrosa el balón cambia de dueño luca modric se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa así se presiona cuidado que se lleva la pelota cristiano ronaldo disco de leitanos con un chichorro que gran parada del meta muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar el balonero cron saca verde la esquina cristiano ronaldo bien luchado recupera el balón en la banda corta el pase y puede haber contraataque cristiano ronaldo es más hábil que el defensa mete bien los puños el guardameta no ha conseguido controlar el esférico vamos a tener dos minutos de descuento dos minutos dos minutos me parece bien no hay motivo para añadir nada más carrasco se saca un centro mágico al área no queda más por jugar de esta primera parte de momento las defensas superan a los ataques recuerden empate a cero en el marcador el árbitro pita que ruede el balón en esta segunda mitad en el Wanda Metropolitano de Madrid Casemiro cuidado que el Madrid puede creer peligro Benzema sigue avanzando se puede poner por delante en seguridad no era fácil atrapar ese balón Toni Kroos el Atlético se hace con el balón Gaby Atención que el Atlético de Madrid está atacando Kroos Cristiano Ronaldo el bicho llega para interceptar madre el esférico lo controla Cristiano desde ahí podría incluso tirar Cristiano con el cuero con disco de Leitano con un chicharro Marcelo gol, 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 gol gol del Madrid que le tenían muchas ganas a los colchoneros pinta bien para el Madrid pero que no se descuiden que remate de cabeza el portero no ha podido hacer nada para detenerlo menuda alegría se ha llevado Zidane con este gol ahora que el equipo va ganando estará más tranquilo a ver este cambio el técnico está buscando un revulsivo esa es la intención de su técnico tal vez este sea un punto de inflexión en el partido correcto Antonio Ruiz si quieres cualquier otra cosa queda abierto el micrófono el resultado favorable esa falta podría ser sancionada con tarjeta Kevin Gameira que gran centro para Griezmann ahí ha tenido el empate a punto ha estado de cambiar totalmente el partido tremendo en las ganas aún no se creen que el balón no haya llegado al fondo de la red Modric el esférico lo controla Cristiano cuidado que el Madrid se aproxima al área chuta a Censio golpea en la madera Saúl está con ganas de dar guerra el pase no le sale como esperaba se apoyan sus compañeros cuidado con el bicho que puede matar balón al poste ya está el alemán el centro no supone ningún contratiempo para el meta el balón cambia de dueño el árbitro permite que el Madrid siga jugando entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Saúl la jugada lleva peligro Godin pierde en el balón a la primera veo todo a favor para que se monte el contraataque Cristiano Ronaldo el electrónico no ha variado y el Madrid sigue ganando por la mínima pero chiquillo aquí es como no lo apare Asensio fuera se ha venido abajo ante la presión han ido a buscar las costillas y se las han encontrado buena actuación la ve este jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel se nota la tensión en el estadio la gente empieza a ponerse nerviosa bueno Manolo ya queda poquito tiempo y van un golito por detrás es normal que la gente esté inquieta dentro de 5 minutos llegaremos al 90 cada vez más cerca de la portería rival si lo mete en pata no iban mal encaminados Paco pero no ha sabido definir lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando ¡Gracias! 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 a ver ese balón a la espalda en la zaga así es como se busca el hueco a la espalda el árbitro señala 3 minutos más pues lo que yo me esperaba Manolo si es que no me haces ni cac ha concedido golpe Franco directo Felipe el empate aún es posible pero tienen que darse prisa esto está que se acaba deja la portería vacía para buscar la sorpresa en el área contraria madre mía Manolo el entrenador solo le ha faltado tirarse en plancha por el césped para celebrar el gol corner bien sacado el centro sale de la zona de peligro ¡Toma! El árbitro pita al final del partido El electrónico no deja dudas El partido ha terminado y han perdido Pero Paco, con la semana que viene Eso no es lo peor Desde luego, Valolo, por desgracia para ellos Esto era un derbi con un equipo vecino Y esos son los partidos que menos Quieres perder Buena estación la ve este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco Estará encantado Tanto en lo personal como en lo colectivo Su equipo ha ganado y encima él le ha marcado el tanto de la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!